para hablar con Francisco Lago de Cruzando el Charco. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido a Radio Tangente de vuelta. ¿Estamos ahí? ¿Sí, Manu? ¿Estás bien? No, quería ver primero que se escuche bien a Francisco. A ver si estamos... ¿Puedo bajar un poquito el volumen acá? A ver. Dale. Te escuchaba medio lejos. Te escuchaba medio lejos, pero no sé si... A ver. Ah, ideal. Perfecto, perfecto. Ahí está. Perdón, ¿tenías? Esa es la voz que conocemos. Estoy amigándome de a poco con la tecnología, así que es mucho todo esto para mí. Así que, bueno, de a poco acostumbrándome. Sí, tuvimos todos un curso acelerado de 130 días de Zoom, más o menos, y distintas plataformas de videollamada, pero ya... En la segunda pandemia, cuando nos agarre, ya vamos a estar un poco más entrenados. Ya hay que estar más entrenados. Bueno, Fran, vos estabas hablando de acostumbrarse por ahí a la nueva tecnología. Contar que ustedes hicieron una movida muy copada con su nuevo tema, Montaña Rusa Emocional. Podríamos llamarlo un tema solidario, ¿no? En el cual las ganancias de esa canción iban a ser destinadas a... Sí, para que termine en el colegio de los chicos, ¿no? Así es. La Fundación Uniendo Caminos es una fundación que se encarga de eso, de que los chicos, con falta de recursos, puedan continuar con sus estudios. Entre otras cosas, lo que estamos haciendo es la recaudación, donarla para que ellos puedan tener alimentos, ropa, artículos de librería, y todo lo necesario, todo lo que les hace falta y, bueno, se les complica tener. Estamos tratando de brindarlo desde nuestro lugar y, obviamente, con la ayuda de la gente que escucha la canción, porque esto se genera a partir de que la gente le da click a, digamos, a Spotify, a YouTube y a demás cuestiones. Así que está buenísimo poder ayudar a los demás. En ese sentido, lo que me pareció muy genuino la de la propuesta es que justamente esta alternativa tan fuerte es de lo solidario, digo, porque es como, no sé, yo cuando lanzaron el tema, lo primero que pensé fue, uy, un momento re difícil para la industria de la música, sacar un tema, se están reinventando, tienen que ver cómo financiarse económicamente en esta época. Le dieron ese tinte solidario tan fuerte que me llamó la atención porque es un momento en el que la música está como intentando valerse por sí misma en un mercado nuevo. Tal cual. Es un poco como vos lo decís, nosotros estamos en uno de los momentos, si no, el más complicado de todos porque hace meses que no podemos salir a tocar y que vivimos de los shows en vivo y demás, pero entendemos, somos conscientes de que hay gente que está más necesitada que nosotros, que nosotros realmente podemos, tenemos nuestra compu, podemos comer todas las noches, todos los días y hay gente que no lo puede hacer, entonces tratar de aportar nuestro granito de arena desde nuestro lugar nos pareció que estaba bueno y obviamente que esperamos que pronto se pueda volver a tocar y poder volver a estar como estábamos antes. Totalmente. Y Frank, ¿cómo decís? A ver, a todos nos cambió y la idea era salir de esta pandemia, de esta cuarentena un poco cambiados, los que por suerte, digo, tenemos las necesidades básicas cubiertas. ¿Cómo te sirvió a mí? A mí me agarró un poco más lector, un poco más investigador, a vos te agarró un poco más componedor, no sé, componedor, no sé si es una buena palabra. Compositor, bestia. Compositor, ahí está. Sí, no, no, comunicador social, señoras y señores. Acá lo tienen. Ahí va. Y a mí la verdad que me agarró, obviamente, por el lado de la composición, empecé a escribir mucho más que lo que venía haciendo, digamos, tanto tiempo libre y esta situación tan extrema, si se quiere, me ha ayudado mucho a escupir nuevas historias, a destinarle más tiempo a cosas que me gustan, como lo es la cocina, siempre me gustó cocinar y demás, pero ahora empecé a tratar de elaborar un poquito más los platos, de presentar las recetas, de compartirlas con los seguidores, a generar un contenido diario, no solo mío, sino en la banda, generando nuevos concursos con los seguidores y demás. Y creo que, bueno, hemos sabido encontrar como diferentes espacios positivos dentro de todo esto negativo que está pasando. Sí, recién mencionabas lo de la cocina. Sí, está para... Dicen que va a haber un MasterChef Celebrity, yo te veo sólido, pero no, un Bake Off Celebrity, yo no sé, yo te he visto cocinar... Sabía, sabía que iba a haber uno. Te he visto cocinar pasta, te he visto cocinar carne, no sé, es una de la pastelería, pero digo, la que es cocina viene siendo un tema fuerte. Y yo soy más de lo salado, me gusta ahí la sartén, el wok, la plancha, la carne, la crema, el vino, todo eso me gusta. Y luego hice una vez un flan, una media luna, pero no es lo mío. Y de hecho tengo un amigo que conduce un programa de cocina, que es Juan Marconi, en Canal 13, y me ha dicho en algún momento de hacer algo, así que espero que pronto en algún momento se dé. Pero sí, no sé, esos programas de cocina son súper... me imagino así, como mucha presión y demás. Interesante. Sí, 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 demasiado. A mí me sorprendió, o sea, yo te sigo hace mucho tiempo y... De hecho, antes te diría... Sí, hace... Desde Cemento. Sí, desde Cemento, eso te iba a decir. Yo me considero, de Cruzando el Charco, una seguidora desde Cemento, y me gustó esa faceta como más chef, porque uno, nada, está acostumbrado a ver como música, música, y de repente poder conocer como la integridad. Digo, uno es un todo y no es solamente, no sé, su pata musical en este caso, que es como fuerte. ¿Cómo se tomó la audiencia en general esta versatilidad? Tal cual. Eso que vos decís me lo he preguntado mucho. Muchas veces era como al principio, cuando solo subía videos, cada tanto quizás yo subía otra cosa que nada que ver con los videos de música. No sé, qué sé yo, jugando a la pelota, o con mi hijo, y me llegaba un mensaje como, loco, cantá, cantá, yo te sigo porque cantás. Y era un poco así, y entonces al principio me hacía un poquito de río, decir, uy, ¿cómo les va a caer que cocine? Y después me fui dando cuenta de que los que me siguen es porque les interesa, digamos, más allá de como artista, como persona, y aceptan y entienden que me gusta cocinar, y que me gusta arreglar cosas de la casa y demás. Y está bueno porque también te sigue público nuevo. Por ahí hay gente que, hoy te digo que es casi mitad y mitad, la gente que me sigue por las recetas, que por la música, está buenísimo y me gusta que sea bien versátil el público, y es como yo soy. Creo que la música suele ser como un canalizador de emociones, y yo, no sé, me pongo a pensar y digo, si la música se convierte también en un trabajo, uno necesita como nuevas vías para relajar, ¿es desde ese lado que surgió como la cocina de decoración? Bueno, toda mi vida hice música, si bien ya hace unos años que vivo de la música, no lo veo como un trabajo, como algo que me dé pereza, o que me dé rechazo, me encanta, y con la cocina me pasa lo mismo, es una pasión la cual disfruto, quizás hoy no me esté dedicando laboralmente a la cocina, como sí lo he hecho en otros momentos, es decir, que no me deja dinero, pero me da placer el mismo que la música, entonces hago las dos cosas, pero igual con la misma pasión, y jamás lo hago con desganos, si no tengo ganas de hacer algo, como me pasó ayer, que tenía ganas de descansar todo el día, bueno, descanso y no subo nada, a veces, bueno, y si a alguno le molestó que un día no suba nada, también es entendible, eso sí. Bueno, Fran, te queríamos pedir si puede ser algún tema, si te podemos escuchar. Dale, tengo la guitarra acá a mano, mirá. Increíble. Vamos. Los lujos que nos damos en la radio. Es de las cosas más lindas que hemos hecho en la radio, es tener así a grandes músicos interpretándonos en vivo desde el hogar. ¿Con qué nos podés invitar, Fran? Hace poquito, bueno, la canción de la que hablábamos recién, Montaña Rusa Emocional, salió hace menos de un mes, y bueno, les puedo mostrar de qué va la canción. Dale, nosotros desaparecemos. Desaparecemos para que... Te dejamos en el zoom para que te capte la cámara entera. Entonces, Montaña Rusa Emocional de Francisco Lago, cruzando el charco. Es tiempo de mirar adentro. Llegó el momento de pensar. Estoy tranquilo y no te miento. Sé que nos vamos a extrañar. Puedo sonar exagerado. A veces me quiero matar. Otras te quiero acá a mi lado. Montaña Rusa Emocional. Hoy tengo ganas de contarte cómo está todo por acá. Voy a estirando este desastre. Quiero volver a respirar. Cuando salgamos de estar. Yo voy a irte a buscar. Voy a mirarte a los ojos. Solos por la capital. Parece todo estar perdido. Solos por la capital. Parece nunca terminar. Quiero dar el abrazo de ese amigo. Para volver a empezar. Cuando salgamos de estar. Yo voy a irte a buscar. Voy a mirarte a los ojos. Montaña Rusa Emocional. 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 Te quería preguntar. ¿Qué es lo que más extrañás justamente de eso? de tener un show en vivo ¿qué es la adrenalina o qué es lo que sentís a la hora de salir o el encuentro con el público? ¿qué es lo que más extrañas de eso? Bueno, en principio extraño salir a tocar estar todo lo que se genera a lo previo estar preparando el bolso para salir de gira estar de camino ir con los pibes todo el camino ir a la prueba, probar sonido estar tocando con los pibes, sentir el calor de la gente todo eso se extraña mucho yo creo que ya nunca había pasado tanto tiempo sin tocar y un poco esto que vos decís es raro yo cada tanto hago vivos en Instagram y es hermoso ver miles de personas poniendo corazones comentando y todo pero te das cuenta que estás vos solo acá que no hay nadie cerca para mirar a los ojos ni aplaudirte realmente, entonces es un poquito duro pero bueno, confiando que esto en algún momento pronto va a pasar esperemos si hay algo que yo extraño son dos cosas fundamentales creo que son el cine ir al cine e ir a los recitales digo esa energía que se comparte que desde el escenario le mandan a la gente la gente saltando también retransmite es algo único y que no puede ser que digo se extraña un montón es una experiencia única es como espiritual casi si, la verdad que si para nosotros para mi por lo menos es muy importante eso el calor de la gente por eso mismo siento que ahora cuando comencemos con todo lo que es esta onda de los ojos virtual y demás va a ser un poco difícil viste nosotros nos nutrimos demasiado de la gente que va a ver a la banda entonces va a faltar eso y nos pasa un poco a todos igual obviamente el otro día vi un show por streaming de Coti que admiro mucho y me parece que estuvo excelente supe encontrar la manera de verlo puse acá mi casa oscura el mejor sonido posible la luz y traté pero me daba cuenta me ponía en su lugar y decía ay guacho entre tema y tema ese silencio pero bueno son cosas diferentes que se vienen ahora y justamente algo que tiene algo que tiene tu banda digo cruzando el charco es la camarería entre ustedes como se nota yo lo fui a ver y se ve que entre ustedes como de hecho hay canciones en las que vos te corres a un costado para que otro se luzca más y se nota como una camarería muy sana entre la banda mi pregunta en ese sentido es como ustedes como están pudiendo digo no pueden ensayar porque ensayar por Zoom se escucha diferido y demás como se las se las ingenian para alimentar lo que es la mística de la banda y los ensayos y demás bueno mirá por lo pronto nada estamos tan alejados que imaginate que sacamos una nueva canción que nunca tocamos nunca pudimos tocar juntos esa canción es la primera vez que nos pasa la hemos grabado cada uno por separado y demás la canción llegó suena hermosa y está todo bien pero nada no nos vemos en el ensayo está bueno extraño eso de llegar y cuál llegó tarde y quién se equivocó y está bueno las cosas nuevas que salen y quedarse manijeando con la grabación del ensayo todas cosas que bueno nada al principio de la cuarentena nos pusimos muy activos con tratar de grabar hoy se nos tornó un poquito denso la verdad ya nos lleva mucho trabajo cada grabación entonces como que cada uno un poco se puso más en sus cosas en lo suyo y nada tomando fuerza para cuando volvamos que sea con todo y Frank como de todo lo que está saliendo hay mucha gente como ustedes que compusieron y lograron hacer temas que salgan durante la cuarentena como ves la industria musical nacional en ese sentido te gusta este nuevo clima que se armó con nuevas bandas diferentes estilos que por ahí hace 5 años no estaba o no estaba tan si estaba pero por ahí no era tan como sería sí ahí al alcance tan tan ahí mirá me parece que está buenísimo que surjan nuevas propuestas musicales constantemente yo escucho muchas muchas nuevas bandas siempre algunas sé que nosotros decimos nuevas bandas como puede ser el hecho de no sé por ejemplo el caso de Conociendo Rusia que es una banda que yo empecé a escuchar hace poco pero Mateo es un artista que viene hace muchos años y lo mismo pasa con un montón hay gente que ayer conocí Cruzando el Charco y estamos hace 8 años y eso pasa con un montón de artistas que quizás los conocemos ahora pero constantemente hay nuevas propuestas dando vuelta nuevos discos nuevos géneros nuevas formas de música o sea ahora estamos debatiéndonos vamos a empezar a subir las singles uno cada dos tres meses en lugar de sacar un disco está todo muy cambiante la tecnología y la actualidad está súper cambiante constantemente recién hablás de la fusión de géneros y vos tenés tatuada en tu mano izquierda si no me equivoco la palabra rock izquierda derecha estoy bien y acá en el zoom vos la vas a ver en la esta es la mano derecha y en la izquierda tengo ahora que están fusionando los géneros ustedes buscan instaurarse en lo que es hacer puro rock o tienen la inquietud de ir mixtando nuestra propuesta por lo menos la mía a la hora de hacer canciones es súper variada yo por ejemplo esta palabra rock que llevo acá no habla tanto del estilo en sí sino de una actitud a mí me gusta el rock como actitud como una forma de llevar la vida musicalmente y demás pero me gusta hacer cumbia me gusta el candombe me gusta la murga me gusta el vals me gusta la música clásica escucho de todo y tratamos de todo eso que escuchamos folclore rock heavy todo lo mezclamos y es lo que sale ese es el género de la banda es libre libre total ¿qué es ser roqueo? que recién decías no dormir no qué sé yo y bueno para mí es yo mi actitud de ver el rock es lo hablaba el otro día con el otro día no el año pasado en un camarín con algunos muchachos de la renga que a diferencia de lo que uno pensaría que actitud rockera es algo de rock puede ser que tengan por eso y yo hablaba con ellos y me sorprendió porque me decían actitud rockera no es me subo al escenario drogado hago todo mal no actitud rockera es ser respetuoso con el que a vos te sigue si vos decís que tocás a las 21 horas a las 21 a esa hora se empieza y si a la mitad de tu público porque el público de la renga le gusta esperar afuera y entra media hora tarde se perdió media hora el show no es rockero yo empiezo no no es ser respetuoso con la familia que te sigue que te sigue de todas las edades es tratar de buscar el mejor sonido posible estar en el detalle de por lo más que parezca una boludez cómo nos vestimos cómo están los instrumentos cuidados la imagen las luces la escenografía no me parece rockera la actitud de no me importa nada y acá por qué no porque hay que ser respetuoso con la gente que pagó una entrada que te está yendo a ver y que eso me parece rockero ser prolijo por lo menos en mi caso profesional lo más profesional posible eso me parece que es tener una actitud rockera ante la vida después lo que uno haga es tema de cada uno obvio obviamente bueno Fran te podemos pedir un segundito tema otro tema dale vamos te vamos a explotar un poco puede ser apellido o te meto en un quilombo dale a ver nada te meto en un quilombo pero a ver claro no no a principios de la cuarentena hicieron un dial a ver cuál era la canción que la gente quería más y salió lo nuestro tiene magia querés saber si se podía así o más difícil y vos sabes que son tremendas hoy mis ganas de ir a verte pero ver llorando a mi vieja créeme que se hace más fuerte y si ella pide que me quede acá en mi casa mejor me quedo y así su dolor se pasa y era la noche en que tu cuerpo me buscaba era la noche en que mi cuerpo te encontraba pero fue una solo una de las tantas nos quedan muchas nenas ya no te hagas drama si te atrapo si te atrapo en mi colchón en mi frazalas duele mi rock and roll si gritas grito con vos cantemos juntos mi canción no te preocupes si esta vez no pasó nada yo estoy con bronca aunque tus versos me dan calma y no te aflijas si te digo esta mañana tal vez te rías en un mar de carcajadas porque no dudo que lo nuestro tiene magia que la pasamos bien y no se lo en la cama que nuestras tardes noches y madrugadas están repletas de sonrisas y tentadas tu comprensión viaja en mis venas cuando te cuento alguna pena y en esta letra quiero que sepas que sos mi flor en primavera y si te atrapo en mi colchón en mi frazalas duele mi rock and roll si gritas grito con vos cantemos juntos mi canción cantemos juntos mi canción cantemos juntos mi canción cantemos juntos mi canción no se lo en la cama no se lo en la cama no se lo en la cama que se va a hacer desde su casa estás en la plata no? sí, estás allá así es vivo acá en la plata y bueno me ha tocado la cuarentena aquí sí, bueno ahora no sé si por suerte pero de a poco si nos seguimos cuidando se puede ir flexibilizando de a poquito con cuidado personal hay que mantener la distancia usar tapabocas así que tampoco es la joda no es que se terminó pero bueno entendía que ahí en la plata estaban abriendo un toque también las cosas ¿cómo fue la convivencia dentro de tu casa? digo vos ¿con quién estabas pasando la cuarentena? con las guitarras y nada más la convivencia es conmigo mismo así que la vemos con Bauta a veces ¿no? sí digamos yo tengo un hijo digamos que los primeros días de cuarentena estaba con la madre y luego bueno se dictó una nueva movida que se podía sacar un permiso sí, como para poder mover entonces bueno lo voy a buscar todos los fines de semana así que nada los viernes ya viene para acá se queda hasta el lunes y estoy haciendo eso pero después bueno martes, miércoles, jueves estoy solo por ahí son días que aprovecho un poquito más a trabajar cosas que cuando estoy con él no hago pero nada en general estoy acá de lunes a lunes tratando de generar nuevas cosas ya sea metido en el estudio o desde el celular siempre ahí laburando y a nivel musical que perdón Manu a nivel musical puede ser nacional o internacional ¿qué cosas estás escuchando últimamente? Teeny Desk Tiny Desk no sé cómo se dice sí de YouTube digamos un canal de YouTube que me gusta Scuddy Pockets y después escucho las cosas de siempre cada tanto Dependency estoy en el auto yendo a buscar a Bauti me gusta escuchar Michael Bublé por ahí también escucho las cosas nuevas que ahora por ejemplo mañana Trueno saca un disco nuevo que es un artista que le gusta mucho a mi hijo y que el guitarrista es amigo mío entonces bueno mañana saco un disco nuevo lo voy a escuchar todas esas cositas conociendo Rusia a pleno yo te quería preguntar dos cositas sobre lo que acabas de decir primero recién dijiste que nada de lunes a jueves barra viernes estás solo y te quería preguntar cómo te estás llevando justamente con la soledad bueno yo soy una persona que le cuesta muchísimo la soledad me cuesta horrores no me gusta tener mucho tiempo para pensar en mí en adentro en lo que me pasa no digo que eso esté bien de hecho a veces hasta me lo cuestiono entonces trato de estar ocupado continuamente yo arranco todos los días 8 o 9 de la mañana y ya empiezo a hablar con Paula que es mi asistente pum ponemos 10, 15 objetivos tareas diarias vamos a ocuparnos de todo esto hoy y hasta las 3 am estamos con eso con todo desde cosas pequeñas hasta un poco más profundas hasta generar nuevos emprendimientos y demás así que trato de estar con la cabeza mucho ocupada en cosas en hacer y demás y donde me encuentro con 2, 3 horas libres te juro que es una angustia me mata me mata porque no me sale a dormir la siesta no me gusta estar al pedo no tenés la play no tenés la play no te contes nada de eso no sé jugar a ningún jueguito no tengo jueguitos ni consolas ni nada estoy todo el día con el celular la verdad es que me llegan muchos mensajes por día trato de leerlos todos le destino mucho tiempo a pensar en qué orden subir las historias que a veces parece una estupidez pero me gusta que tenga una cronología saludar en la mañana en el mediodía y bueno trabajo con varias marcas con las cuales hago publicidad entonces también trato de ser cuidadoso con eso con lo que muestro cómo lo muestro que le sirva a las marcas que me sirva a mí que no le moleste a mi público nada son varias cosas que uno está en el detalle y bueno y vas tratando de armar ahí el día bueno y ahora sí para cerrar te quería preguntar justo recién dijiste que nada como que te cuesta la soledad y uno del otro lado mira las historias y como siento que emanás alegría como que sos muy arriba muy arriba entiendo que debe ser un poco la montaña rusa emocional de la que charlas mi duda es ¿hay alguna otra cosa así como esta faceta de chef o esta cosa de decoración que nos fuimos descubriendo tuya que no se sepa tanto como decir no sé me encanta no sé no fiero me gustan los autos me gustan mira ahora por ejemplo acabo de sacar un perfume propio hace muy poquito tres semanas que también fue como una sorpresa un poco medio loco porque es algo que a mí me gustaba y justo bueno me escribió un laboratorio y se dio todo para poder sacarlo y fue un éxito porque salió y en tres días se vendieron todos o sea que estoy esperando que salga nuevamente y esas cosas qué sé yo respecto a la gastronomía también me gustaría algún día poder abrir algo ya sea un restaurante una roticería lo que sea y estar atender cocinar esas son cosas que me gusta mucho bueno y obviamente la música trato de ahora que estoy aprendiendo a grabar hacer cosas nuevas todos los días no sé si hay algo más que digas qué sé yo me gusta el orden me gusta estar por ahí la casa está ordenada y la vuelvo a ordenar de nuevo me gusta estar ahí en los detallecitos esas cosas manías que tengo bueno me gusta abandonarte por un tema de tiempos bueno chicos muchísimas gracias hemos llegado al final muchas gracias a Fran por la nota y la van a poder escuchar cuando quieran en el canal de YouTube o en Spotify gracias Fran que ojalá muchas más canciones y que esto termine pronto bueno gracias nos vemos en vivo dale ojalá que sí ojalá que sí les mando un beso grande y muchísimas gracias por esta conexión estamos disfrutando ahí en la música solista que estuviste catando a un cover a arroba francisco charco o al charco la plata ahí en en Instagram en el Instagram de la banda o en Spotify obviamente usando el charco muchísimas gracias bueno